El domingo 31 de mayo, Diario de Yucatán cumplió 90 años de su fundación, efeméride de la que, enterado Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, quinto arzobispo de Yucatán, envió un mensaje a los lectores del periódico La Vida Peninsular. Además, ofrece su mano a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, sin importar su religión o credo, para trabajar juntos por la arquidiócesis y el Estado. La información es de Carlos Cámara y las imágenes de Fidel Interian. ¿Cómo no? Primero, al mismo diario y felicitarlo, porque me entero de que acaban de celebrar el 90 aniversario de este diario, prestando un servicio que es fundamental para la vida de una comunidad, para la vida de una sociedad. Entonces, felicidades y que sigan adelante comunicando siempre la verdad y lo que sirve para construir, para edificar a la sociedad. Y dirigirme a los lectores, a todos los lectores en general, no solamente a los católicos. Yo quisiera desde aquí ofrecer mi mano a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, no importa su religión, su credo o no credo, ¿verdad? Todos los hombres y mujeres de buena voluntad con los que podemos construir cosas buenas, trabajando todos juntos. Pues les deseo lo mejor y espero poderlos saludar muy pronto por allá en mi canal.